Es el área que tenemos acá en la parte superior y luego tenemos los mosaicos. Yo voy a activar la edición, por favor, todos vamos a hacer la misma tarea en este momento. Voy a empezar a hacer la estructura de mi curso. Yo para mi curso necesito el bloque cero, que sería el bloque de comunicación, que lo voy a añadir en esta área que no tiene nombre ni nada. Si necesito el bloque 1 o el bloque académico, si necesito el bloque 2 o el bloque de cierre. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Como nada más necesito dos bloques y tengo más mosaicos, voy a eliminar los mosaicos que no voy a utilizar para que no esté saturada la pantalla. Me voy al mosaico número 8, le doy aquí en editar. Ajá, antes de seguir. Para poder hacer todo esto, vamos a estar así. Y el botón va a estar acá, dice activar edición. Si yo no activo edición, no puedo hacer nada, no puedo configurar nada. Paso número 1, activo edición. O sea, observen que esto cambia. O sea, agrega algún botón, añadir una actividad, un recurso, y acá el botón de editar. Me voy al último mosaico, al 8, le doy aquí donde dice editar, y voy a darle eliminar mosaico. Me voy acá nuevamente al 7, eliminar mosaico. Me voy al 6, eliminar mosaico. Me voy al 5, eliminar mosaico. Me voy al 4, eliminar mosaico. Y me voy al 3, y le voy a dar eliminar mosaico. Solamente me queda el área inicial, que es donde vamos a poner la portada, bloque de comunicación, de interacción. Aquí va a ser el bloque académico, y acá va a ser el bloque de izquierda. Para cambiarle el nombre a mosaico, voy a ponerlo así, ¿verdad? Editar, editar sección. Y le pongo la palomita aquí, en personalizar, y se me abre la ventana. Entonces aquí le voy a poner, bloque académico. Y le voy a dar guardar acá. Y observen que ya, esto queda con una leyenda. Y voy al mosaico número 2, lo mismo, editar, editar sección. Personalizar, y acá le voy a poner, bloque de cierre. Guardar cambios. Muy bien. Y ya tenemos las dos secciones, bloque académico, bloque de cierre. Acá me tenemos aviso, le vamos a dar un clic. Vamos a darle, vamos a ver, vamos a ir aquí, aquí. Editar informe. Le vamos a personalizar. Y aquí le vamos a poner, bloque de inicio. Y le vamos a guardar acá. Observen, miren. Desactivar edición. Y ya tenemos aquí, bloque académico, bloque de cierre. Y acá ya veo, como ahorita cuando vamos a poner la leyenda, vamos a ver entonces la información que está aquí, en el bloque de inicio. Voy a darle a activar edición nuevamente. Muy bien, ya tengo entonces mis tres secciones dentro del curso. Ya con esto, ya estoy dándole forma al esqueleto de mi curso, a la estructura tecnopedagógica del aula virtual. Vamos a ver qué debemos contemplar en el bloque de inicio. En el bloque de inicio, me voy a ir acá a un punto que ya tengo abierto. En el bloque de inicio, me voy a ir acá a un punto que ya tengo abierto. En el bloque de inicio, me voy a ir acá a un punto que ya tengo abierto. Gracias. 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 Jaime. Sí, profesor. He trabajado con Geniales. Ajá. Ok. Entonces vamos bien. Vamos bien. Muy bien. En Geniales. En Geniales. Vamos a hacer la imagen interactiva. Es lo primero que vamos a trabajar en Geniales. En Geniales voy a crear, en Geniales voy a crear una imagen interactiva. La voy a crear desde cero. Y aquí voy a crear desde cero. Y aquí voy a buscar la imagen que voy a alojar aquí en esta área. Voy a buscar, voy a ver si acá en repositorio de imágenes, debo tener alguna imagen que me permita trabajar. Voy a buscar mi mayor. Mira, voy a hacer la imagen que hubiera estado aquí en Geniales voy a crear con monote y